En este momento estamos ubicados acá en el parque principal de nuestro municipio de Manzanares Caldas en Colombia y les estamos llevando hasta ustedes amables seguidores de la red social y de este canal de YouTube una hermosa panorámica de nuestra basílica menor San Antonio de Padua de Manzanares como podemos ver en nuestra cámara y en sus televisores es un templo maravilloso que es imagen de y representa la iglesia viva, la iglesia donde los hijos de Dios nos reunimos para alabar a Dios, para presentarle nuestra adoración y para reconocer su grandeza y su poder sobre el género humano y sobre toda la creación Pasamos ahora a otro punto de grabación A esta hora del día estamos ubicados en el barrio Mileño 3 de nuestro municipio de Manzanares Caldas en Colombia y podemos contemplar un paisaje maravilloso al caer de la tarde, el sol se esconde ahí detrás de las nubes Vamos a hacer un pequeño paneo en el barrio Mileño 3 está ubicado un monumento muy hermoso que se ha establecido en este lugar en honor al patrono de nuestra parroquia de Manzanares Basílica Menor, San Antonio de Padua es nuestro patrono y como podemos darnos cuenta el señor Jorge Herrera ha embellecido este lugar en los últimos días y han establecido este monumento, esta hermosa imagen en honor de nuestro patrono San Antonio de Padua de Manzanares San Antonio de Padua podemos divisar un hermoso paisaje al fondo y alrededor del monumento podemos divisar también las habitaciones donde viven los habitantes de este sector de nuestro municipio de Manzanares podemos hacer un giro con la cámara y divisar también un poco los alrededores del monumento que se ha establecido a este gran santo patrono de nuestra basílica menor San Antonio de Padua de Manzanares patrono de nuestra parroquia hemos querido llevarles a todos ustedes esta hermosa panorámica de esta región muchas gracias por dedicar tiempo por contemplar estos paisajes y la hermosa imagen colocada aquí en este lugar en honor a San Antonio de Padua ¡Suscríbete al canal!